Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Hoy vamos a hablar de aquellas palabras que no deberías decirle a una persona narcisista. ¿Por qué no tenés que decir estas cosas? Entiendo que cuando has salido de una relación así, o cuando todavía no podés salir de una relación con una persona así, es muy difícil pensar, es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil tener en claro cómo son las cosas, poder avanzar, dejando de dar tantas vueltas por ahí al asunto, lo cual también es una cosa bastante complicada, porque no es como que tengamos un montón de información clara acerca del narcisismo, acerca de las personas manipuladoras. Es súper entendible que todavía no entiendas algunos términos, que te cueste por ahí entender la importancia de hacer el contacto serio con esa persona y entender también la malicia. Acá la clave es no entregar más tu energía y tu tiempo a esa persona. Si bien es cierto que no somos dueños 100% de nuestra vida, porque hay un montón de factores externos de los cuales dependemos en algún punto para que las cosas salgan bien y no están bajo nuestro control, eso nos hace sentir débiles, nos hace que contactemos con esa vulnerabilidad. Esta es una de esas situaciones donde queremos tratar de controlar quizás, o influenciar lo suficiente a la otra persona, quizás para que cambie o para que deje de hacer ciertas cosas. Y cuando no lo logramos o cuando las cosas no se dan como nos gustaría, a nivel de empatía, a nivel de sensibilidad, no digo de capricho, eso nos puede dejar bastante lastimados, bastante confundidos y con una duda constante que hace que se produzca esa rumiación acerca de por qué esa persona dice tal cosa, por qué hace tal otra, por qué de esa forma, por qué no puede ser como yo, por qué no puede ver el mundo como yo lo veo. Más allá de esta situación que por supuesto es muy desesperante, a muchas personas las tiene como atrapadas en el pasado, atrapadas en esta situación traumática en particular. También es importante que recordemos que somos seres resilientes, que hay una fortaleza interna que quizás en este momento está apagada, pero eso no quiere decir que no pertenezca a ti mismo o a ti misma. Es importante seguir luchando por volver a despertar esa parte tuya. Y parte de esa fortaleza implica aprendizaje, nuevas formas de reaccionar, de responder al mundo, no solamente a estas personas sino al mundo en general, porque vivimos bajo dinámicas también que son muy narcisistas o que hay mucha gente que es manipuladora y todo eso también nos está influenciando. Es muy importante también recordar que está esa capacidad de que cada uno aprenda a moverse en el mundo de una forma distinta a la de antes, quizás menos ingenua, con más conocimiento, con más fortaleza interna. El recordatorio de este video es que tú puedes reclamar el poder que esa persona te quitó al no entregarle tu poder y tu energía nunca más. Capaz le das vueltas a eso, te sentís arrepentido de haber actuado de cierta manera, te sentís culpable, sentís vergüenza, sentís enojo. Eso es muy válido, las emociones no se pueden cambiar, sí se pueden gestionar. Pero más allá de eso, siempre puede haber un punto en el cual aprendas a reaccionar de una forma completamente diferente a las provocaciones de esa persona o cualquier persona manipuladora. Vamos a pasar a esas frases o palabras que no deberías decirle a esta persona. La primera de ellas es la pregunta ¿Por qué? Pedirle explicaciones de por qué actuó de determinada manera, por qué te dejó o por qué regresó si te había descartado o por qué se fue con otra persona o por qué hace lo que hace, por qué es tan contradictorio su comportamiento. Pedirle explicaciones a una persona que es manipuladora es una cosa que realmente no tiene ningún sentido porque a esas personas les encanta cambiar el significado de todo. Ellos no van a reconocer el motor interno que los lleva a actuar de esa forma. No te van a decir que te cambian por otra persona porque vos ya no le servís, porque vos ya no le sos útil, porque ya no tenés la misma cantidad de recursos que antes. Todo es muy a nivel de objeto, a nivel de cosa. No sos un ser humano para esta persona. Sos algo que se usa y se descarta. Sos un medio para un fin. La explicación que vos estás buscando cuando vas y le preguntas ¿Por qué haces eso? Ya sea que lo hagas desde la tristeza, desde el enojo, desde querer buscar justicia. Cuando estás confundido o confundida, tu mente empieza a abrumarse, a buscar respuestas. Naturalmente queremos resolver problemas. No nos gusta quedarnos con algo que no está resuelto. Estamos todo el tiempo pensando acerca de eso. Esto ocurre cuando ese problema es importante para vos. Para vos es importante. Eso significa que si algo sale mal en esa relación, por supuesto que le vas a dar vuelta y vas a querer resolver eso. Es natural que eso pase. Pero querer ir a buscar a esta persona para que juntos resuelvan el problema o por esa confusión, ese lío mental que tenés con toda la información que estás absorbiendo. Querer que esta persona justamente te resuelva esas dudas es lo peor que puedes hacer. Te va a cuestionar en realidad tu sanidad mental. Te va a decir que sobrepensas demasiado. Siempre le va a dar vuelta a todo y va a hacer que te sientas culpable. No tiene realmente ningún sentido. Además porque que le pidas explicaciones va a hacer que entres de vuelta en ese ciclo destructivo. Donde la duda te mantiene estancado en el pasado o dentro de ese ciclo abusivo. No pudiendo salir de esa burbuja. Por supuesto que toda tu energía, por más que sea solo mental, está completamente abocada a esa persona. En este punto es importante entender el término gaslighting. Es un término inglés que se usa para confusión mental o enloquecer a las demás personas. Cambiar las cosas, cambiar las percepciones, hacerte sentir que estás mal, que todo lo que percibís está mal. Cada vez que entras en un cuestionamiento con esta persona es el gaslighting lo que va a poner en marcha. No soy el problema, sos vos. No, en realidad vos tenés un trastorno o estás enfermo, estás loco y todo el mundo dice que estás loca o lo que sea. Pero siempre están buscando que el problema seas vos. Estás leyendo de más que no tiene nada que ver eso que estás diciendo con lo que ellos hacen. Incluso pueden hacerte este gaslighting cuando vos tenés las pruebas en mano. Pueden negarte tu realidad con las pruebas en mano. Imagínate el peligro que eso significa para tu salud mental. Por favor no caigas en esto de querer buscar explicaciones en esa persona directamente. Te invito a que pienses en todos esos momentos que intentaste hablar con esta persona. Vos quieras hacer que entienda tu dolor, por ejemplo. Y cuántas de esas conversaciones realmente tuvieron un buen resultado. Tanto en ese momento como a largo plazo. No es cuestión tampoco de que en el momento digan, sí, sí, tenés razón y después todo vuelve a ser lo mismo. Ponete a pensar en eso y fíjate que el ciclo es repetitivo. El patrón es repetitivo. Siempre dan vuelta las cosas, la o el culpable sos vos. Y ellos no se hacen responsables. Es porque no les importa. O sea, lo primero es que no les importa. Ya sé, te estás preguntando, pero ¿por qué no les importa? Bueno, porque esa es su estructura. Una persona manipuladora no te ve como un sujeto de derechos. Imagínate que una persona que no puede conectar a nivel empático, a nivel moral con otro. No te puede ver como alguien que merece ser escuchado. Que merece que sus sentimientos sean validados. Que merece espacio. Que merece que si son pareja, que no te engañe, por ejemplo. O que no te mienta. O sea, si es un familiar. Que te vea como un individuo, no como una extensión de ellos mismos. Que mereces decidir por tu cuenta. O sea, cuestiones muy básicas que se deberían enseñar en la escuela. Que se supone que se enseñan, pero igual no. Hacen que te adaptes a una filosofía, a su propia cosmovisión del mundo, que es perversa y narcisista. Vas cediendo espacio por miedo a que la otra persona se enoje contigo o te deje o haga algo malo. Vas perdiendo libertades, perdiendo individualidad, perdiendo tu vida social. La segunda frase, palabras, conjunto de palabras que no deberías usar con estas personas es decirles sos una persona narcisista, sos un narcisista. Miren, yo sé que el sentido de buscar justicia, de buscar equilibrio de vuelta, hace que estés muy enojado o enojada con esa persona en particular. Y es totalmente válido. Es totalmente válido que sientas incluso ganas de vengarte de esa persona. Pero nunca es lo adecuado, nunca va a tener sentido realmente eso. Quizás te dé un poquito de satisfacción lograr si es que llegas a lograr algo. Pero definitivamente no tiene ningún sentido a largo plazo. En el momento sí pareciera que tiene un sentido porque estás muy abrumado por las emociones. Cuando uno está muy emocional, hay mucha tensión, querés liberar esa tensión. A veces las formas no son las mejores. Bastante normal que sientas deseo de vengarte de esa persona. En ese momento suena muy lógico. Pero a largo plazo no tiene sentido porque puede que esa persona se divierta más que sufra por algo que vos puedas hacer. Porque le da como una especie de combustible saber que estás pendiente, que estás tan mal que planificas todo esto. Es importante mantener una expectativa realista sobre esta persona. Uno sentiría mucha vergüenza de que venga otra persona y te digan, sos mala persona, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Cómo no te da vergüenza? ¿No te sentís culpable? Mirá el daño que le hiciste a tal. A nosotros nos daría pena. Nos haría sentir un poco mal, mínimamente, que alguien nos acuse. Aprendiste eso, quedó sellado, pensás ahora que podés replicar lo mismo con esa persona. Ir y decirle, sos un narcisista, hiciste esto, me hiciste daño, bla, bla, bla. Y que esa persona va a sentir vergüenza. Y no es así. Es tu cosmovisión. Es tu experiencia. Es tu perspectiva de la vida. Son tus valores. No son los valores de esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagas esto? Primero, que seguramente va a negar todo. Y si no, va a agarrar el internet o el libro que tengas enfrente, donde vos le marcas, mira, todas estas características son tuyas. Va a agarrar el libro, va a hacer como que lo lee, y va a decir que todo eso en realidad sos vos. El gaslighting es tan fuerte, porque yo lo estoy diciendo así nomás, pero estas personas saben cómo organizar las palabras como para que suene muy convincente. Terminan realmente muy confundidas. Terminan pensando, capaz, sí, yo también soy narcisista. De hecho, es una pregunta que se suelen hacer mucho las víctimas de este tipo de maltrato. El tercer conjunto de palabritas que no deberías decirle a un narcisista es ¿Me hace sentir de tal o cual forma? ¿Me hace sentir muy mal cuando hace esta cosa? ¿Me hace sentir culpable? ¿Me hace sentir muy triste? Esto suele pasar sobre todo cuando la persona todavía está en la burbuja, está muy ingenua acerca del tipo de persona que tiene al frente. Cuando hacemos eso buscamos hurgar en su empatía que no está, no hay nada de eso. Queremos que la otra persona sienta el dolor que nosotros sentimos, que entiendan lo mal que nos sentimos. Hemos pasado quizás horas, noches, hablando con ellos, discutiendo supuestamente, tratando de llevar un acuerdo, pero después te pones a fijarte y en realidad estuviste perdiendo tu tiempo totalmente. Porque esta persona siempre da vuelta a todo. Siempre usa ensalada de palabras. Siempre mezcla los significados y te confunde. Cuando vos querés hablar de tus sentimientos con esa persona, lo que estás queriendo hacer es hurgar en algo de sensibilidad, ver si hay un poco de compasión. Y lo que te encontras es algo bastante monstruoso, muchas veces terrorífico. De hecho, que es otra vez con esa maldad, con esa oscuridad de esa persona, lo cual es traumático para el empático. Encontrarse con la oscuridad humana, con la falta de humanidad básicamente del otro, más cuando es supuestamente un ser querido. Muchas personas también tratan de ir desde la ira a decir y hablar de todo el dolor que produjo esa persona. Nuevamente están tratando de tocar una parte vergonzosa, como mirá todo el daño que hiciste. ¿Cómo no se te cae la cara? ¿Cómo no te da vergüenza un poco? ¿No te da un poco de culpa? Estás revolviendo tu propia herida una y otra vez. No sirve de nada. Esa persona se va a burlar de ti, te va a mirar con cara como yo no hice nada, o simplemente te va a decir que el loco sos vos, la loca sos vos. Otra frase que no deberías decirle a un narcisista es Necesito que entiendas que... Generalmente esta frase va acompañada de tus emociones nuevamente, del dolor que sentís, de lo confundido o confundida que estás, el daño que te hizo. Cuando vos te sentás a tratar de hablar con esta persona y hacerle entender algo, generalmente estás hablando de moral básica, de cuestiones de educación, ética, no sé, muy básica, muy muy básica, muy universal diría yo. Entiendo que culturalmente se generan algunos ajustes por ahí en lo que está bien y lo que está mal, como si fuera una cosa cultural 100% cuando eso no es así tampoco, pero hacerle daño a otro intencionalmente está mal en todo el globo terráqueo. O sea, no es como que, ah, no, acá no, acá está bien visto. No, no, no. Que nosotros socialmente estemos distorsionando las cosas es otra cosa, ¿no? Venimos también de toda una historia de traumas probablemente de la infancia, padres que quizás han hecho exactamente lo mismo, que nos han enseñado a que sintamos culpa todo el tiempo, a que nos hagamos responsables de todo lo, de todo el mundo, ¿no? Venimos de historias de una carga de culpa muy fuerte. Entonces, sentimos que siempre tenemos que explicar de más todo, sobre explicar todo. Tenemos que hacer que valgan nuestros sentimientos, que valga nuestro dolor. Nuevamente estás esperando compasión, no te encontrás con eso, otra vez te chocas con la pared del trauma, del trauma de la relación humana, que es uno de los más dolorosos. Es cierto también que quizás hemos contactado con personas que tienen algún problema emocional, psicológico, que realmente les cuesta conectar, o sea, les cuesta darse cuenta, pero este no es el caso. Y de todas maneras, una persona que vos le explicás una y otra y otra y otra y otra vez, lo que te daña, lo que te molesta, lo que no te gusta que te hagan y lo vuelve a hacer, yo diría que esa es una bandera roja, pero no de narcisismo o de gente mala, sino de que no es por ahí, esa persona no te conviene, ¿sí? Porque podemos ser muy compasivos con los demás, pero también es bueno y es equilibrado y sano que podamos ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, cada vez que una persona se comporta de esta forma, no necesitas que alguien más te diga, es un narcisista, es un psicópata, es manipulador, porque esto ya de por sí es muy dañino para tu salud mental. Necesitamos reciprocidad, y la persona que no pueda dar esa reciprocidad, lamentablemente tiene que quedar fuera de nuestra vida, o por lo menos tenemos que ponerles muchos más límites, tratar de que estén más alejados por el bien de nuestra salud, de que mentalmente estemos bien, porque si mentalmente no estamos bien, hay un montón de cosas que no podemos hacer. Me gustaría que me dejes abajo más frases o palabras que entiendas que no hay que decirle a un narcisista o a cualquier tipo de manipulador, y quizás tu experiencia con esto, porque por supuesto que de todo eso también aprendemos. Si no te suscribiste, hácelo abajo en el botón que dice suscribirse en rojo, activas la campanita para que te pueda avisar cuando suba un nuevo video. Si te interesa conseguir mi libro, La estafa emocional, donde hablo de todos estos temas, un poco más ampliado, con un poco más de marco teórico para entender mejor los conceptos que hablamos acá, voy a dejar el link abajo, y desde Amazon para México, para España, en su moneda local, y para todo el mundo también en Amazon de Estados Unidos. Lo puedes conseguir en papel o en formato de ebook, así que te voy a dejar todos los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Espero que te haya gustado mucho este video, muchas gracias por llegar hasta acá, y gracias por todo su apoyo, así que muchas gracias a todos, les mando un abrazo enorme, y los veo muy pronto. Chau chau.